Ricardo Gracia Salas, aquí estamos jugando al karaoke, estamos haciendo una cantidad de pruebas, vamos a ver si funciona en esta ocasión. Amor en silencio, Marco Antonio Solínez, Ricardo Gracia, desde Colombia. Llega mi vida y se abre una página nueva en la lucha incesante de la humanidad. Busco ya entre la oscuridad.